Otros por hora. Es que estoy perdiendo el oído. ¡Antonio! ¿Ruino? ¿Qué? ¡Está ahí! ¡Antonio, cuidado, cuidado! ¡A la pérgola otra vez! ¡El sitio me hace sentir vieja! ¡Venga, hasta luego! ¡Focó! A tomar por culo la pérgola. Avisa a tu padre que están lloviendo vecinos. ¡Me parió! ¡Qué su escrupa! ¡Hostia, terrible! ¡No hagas el sitio! ¿Pero por qué no os tiráis hacia la otra calle que hay un bordillo mortal? ¡Que me caigo! ¡Hala! ¡Otra pérgola! ¡Cabe de una mena! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Otra pérgola! ¡Papá! ¡Llama al de los toldos! ¡Wow! Me va por usted. ¡Tengo una casa! ¡Una familia! ¡Jobra fin de mes! ¡Es el yo en las mujeres! ¡Otra pérgola! ¡Cabe de tú la menos! ¡Señorita! ¡Madre mía! ¡Más rápido, más rápido! ¡Mira, coge! ¡Vuela! ¡Hala! ¡Otra pérgola! ¡No quiero vivir! ¡Papá! ¡A mí no me levaron a una panda de cadáveres! ¡Oh, señor! ¿Dónde va? ¡Ahí está! ¡Hostia terrible! ¡Cermín! He visto pasar toda mi vida por delante en un segundo. Solo se veían espetos y la paca. No he hecho nada. ¡Qué depresión! ¡Zapy! ¡Zapy! ¡Hostias! ¡No siento las mierdas! ¡No siento las mierdas! ¡No jodas! ¡Qué broma, pringao! Pero esas cosas no se juegan, ¿eh? ¡Mira al otro! ¿Y tú qué? ¿Tú sabes la que se me puede caer encima? ¡Ah! ¡A pagar! 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 ¡Antonio! ¡Hostia terrible! ¡Venga la de tres! ¡Una, dos! ¿Qué hacéis? ¡Joder! ¡Sabía que te ibas a tirar a la de dos! ¡Pues como tú! ¡Hostia! ¡Cada vez resucita antes! ¡Es que el de suicida! Mira, ya le he empezado. ¡Hala! ¡A tomar por culo otra pérgola! ¿Cuánta va ya? ¡O volvemos o cojo y me tiro por la ventana! ¡Venga! Por lo menos nos han cargado la pérgola. Sí, es el único milagro que ha habido hoy. Gracias, Enrique. No, gracias no. ¡Son 700 euros! 17, concretamente. A 600 euros cada una, 10.200 euros. Más la vagina de esta, el coche que me ha quemado Antonio, por no hablar de derramas, multas... Me he gastado más dinero en vosotros que en la casa. ¡Hostia! ¡A tomar por culo la banda! ¡Vaya mierda de polea! ¡Se ha escurrido el nudo!